¿Carlos te hizo cambiar? Lo cambio, yo lo puedo cambiar. ¿Carlos te hizo cambiar? Yo puedo ir. ¿Cuál Carlos? Ah, no conoce a ningún Carlos. No, pues conozco muchos Carlos. ¿Hace seis meses no conociste un Carlos? No sé. ¿El del restaurante? No, no sé. Digo, lo tuyo son los negocios, me queda claro. No sé de qué. Primero paletería y luego restaurante. ¿No sabes de qué te estoy hablando? Desconozco. Bueno, a ver si lo conoces. Adelante con Carlos, por favor, producción. Por favor, ahí hay un escalón para que te apoyes. ¿Novios o no novios? Sí, Rocío, somos novios. ¿Hace cuánto que conoces a Charlize? Hace seis meses, Rocío. ¿Y hace cuánto que son novios? Tres meses ya tenemos de relación. ¿Y sabías o te estás enterando apenas que Charlize tiene una relación con Víctor desde hace dos años, que viven juntos y que hace seis meses, bueno, decidieron irse a vivir juntos y la relación, según Charlize, ya no está funcionando. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. Me tengo enterando ahorita. ¿Y dónde se supone que vivía Charlize? Vivía sola. Si ustedes son novios. Vivía sola. ¿Tú entrabas al departamento? Nunca fui a su casa. Ella era cuando, ella iba a la mía. ¿Nunca la acompañaste ni a la puerta? No, por el trabajo. Yo me la paso leyendo en el restaurante. Ajá. Y ahí era donde nos veíamos regularmente. Ok. Nos salíamos y ya íbamos a mi casa. Yo nunca la acompañé. Ajá. Siempre le ayudé con los taxis y demás, pero no, nunca fui a su casa. O sea, la relación entre ustedes, aparentemente, ¿iba o va en serio? Pues iba en serio. ¿Ya no? No, me estoy enterando que está con este señor. No me digas amor. Pues me engañó, me engañó Rocío. La verdad, ahorita estoy... Pero tú ya lo habías visto. Sí. Y te lo presentó como su tío. Pues sí, ¿qué querías, Rocío? Velo, lo veo a presentar como mi pareja. Que me dijera la verdad. Pero tenemos un acuerdo, Charlie. Ay, ¿tú qué me vas a venir a decir a mí a darte golpes de pecho de que la víctima... O sea, nunca quise tampoco nada serio contigo. Rocío, a ninguno los obligué a que me dieran cosas. Ellos se ofrecieron. ¿Qué hago yo? Lo recibo. Y ya. Y ya. Pero tuviste un acuerdo que... O sea, yo no le pido una pistola en la cabeza para que me apoyara. Carlos te habló de una relación seria. No fue lo mismo que con Víctor, que según esto era una relación abierta y libre. Rocío, es que yo necesito a alguien que... O sea, que me atienda. O sea, él no tiene el vigor. Pero Carlos sí. ¿Qué tal mejor buscarse una chamba? Este... Pues lo tengo. Eventualmente son mis castings, por eso ya no lo veo a él. Pero eventualmente comes y paga renta y demás. Bueno, no paga renta, ¿verdad? No, pero pues recibo el apoyo de ambos. Y es más, yo puedo estar con quien yo quiera. No tengo ningún compromiso con nadie. A los dos les dejé claras las cosas. A mí no me dejaste claro. A mí me engañaste. O sea, a Carlos le está sacando dinero diciendo que no te alcanza el dinero que ganas. No hay dinero, Rocío. Para unos taxis, por favor, con eso no vivo. Te apoyé dos veces con tu estudio de tu edecano. Ah, también le cooperas para los estudios. Yo cuando le dije que iniciáramos la relación, le dije que a mis posibilidades le iba a ayudar. Porque vine aquí a buscar una mejor vida, apoyar a mis padres y todo. Y él se ofreció, él se ofreció. Y tú no eres nadie. Y yo, dice Carly, no soy nadie para negarme. Venga el billete o venga lo que sea. No sientas nada por Víctor. ¿Y por Carlos sientes algo? Después del consejo me lo aclaran porque digo, Carlos está así como, ¿qué estoy presenciando aquí? Ahora, Carlos, ¿te pensabas casar con Charlize? Después del consejo, ¿no? En el momento no. Teníamos ya la relación, pero todavía no para casarnos. ¿Relación sexual? Mi sugar me da asco. Ese es el tema de hoy. Bueno, ya, o sea, ¿qué sugar? ¿Tienes dos, no? ¿Tienes dos o más, Charlize? No puedo creer esto, de verdad. Solo dos, Rosy. ¿Qué te ha faltado? Y te ríes. No te ha faltado nada conmigo. ¿Qué necesidad tenías de irlo a buscar a él? Pues, o sea, yo necesito a alguien que me atienda. Tú no tienes el vigor lamentablemente, pues, Carlos. Pero te he apoyado en todo. He dado todo lo que he podido. Pero ve nada más, ¿con qué me saliste? Oye, espérame. ¿Por qué no me dijiste nada, cara? ¿Sexual? Pues, parte de, ¿no? O sea, que ya me respondiste la pregunta con la que me fui al consejo. Ustedes ya tienen relaciones sexuales. Espero que con protección. Digo, y no es que yo sea metiche, sino que simplemente, si tienes dos parejas, Irene, o más parejas, pues cuando menos protégete, ¿no? Sí, se incrementa el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Señores. Que sabemos que las infecciones de transmisión sexual, pues, no son un juego. Porque va de por medio tu integridad, tu vida, tu seguridad. Así que espero que usen condón siempre y en todas las relaciones sexuales. Porque sí, tener más de una pareja sexual siempre representa un alto riesgo. Y hay que cuidarse. Hay que protegerse. Ahora, ¿para dónde iba la relación? Pues, íbamos bastante bien. O sea, yo tenía todas mis ilusiones puestas en ella. Ahora, la verdad, es mucha desilusión. ¿Cuántas ilusiones, Rocío? ¿Tres meses? ¿En tres meses no te puedes enamorar? Ya me dice que me ama también. Pero de todas maneras... No me puedes amar en tres meses. No, no te amo. Y ahorita con esto, menos. ¿Con quién te dijo que vivía? No te necesito. ¿Con quién te dijo que vivía, Carlos? No puede ser, Charles. ¿Solita? Cuando fue con el señor... ¿Y por qué nunca te invitó? Sí, pues, también hijabas. Si tenía una relación íntima o ya bien cercana. Por eso iba ella a mi casa. ¿Solamente en tu casa? Sí. La verdad, a mí el trabajo me absorbe muchísimo tiempo. Ahí es donde ella iba regularmente, donde nos veíamos. Y cuando salíamos muy pocas veces a darnos la vuelta, pues, era afuera. Y ya cuando teníamos intimidad, siempre fue mi casa. ¿A ti no te importa? ¿Ses meses que ya no sabía que estaba con esta persona? No solamente está Carlos actualmente, pero, pues, si ya no me conviene, también te puedes ir de mi vida. No, no. Pues, a cualquiera de los dos, ¿tampoco te involucraste sentimentalmente con Carlos? No, Rocío. O sea, apenas lo estoy conociendo, pues, quise probar algo. La verdad es que me la paso muy bien. Iba a su restaurante, pues, siempre me atendía súper bien, privilegiada, fue atento conmigo. Al escuchar igual, este, mi situación y por lo que pasé, él salió de él a apoyarme. O sea, a ver, tú tienes como que, tú tienes ya una historia muy preparada para contarle a quien supuestamente quieres tú enganchar contigo. Pues, no es preparada, Rocío, es mi historia realmente. No, es que puede ser, perdón. No, es mi historia realmente. Yo dejé todo por estar contigo. O sea, me he peleado con mi hijo, Charlize. No, es mi hijo un apoyo, Ani, que sale de ellos porque, pues, andar con una mujer como yo cuesta. Sí, a ver, o sea, me queda claro... A mí me ha costado demasiado. Y de Charlize, que tus intenciones están claras y se te agradece que hables así. Por favor, Víctor. Sin embargo, una cosa es presentarte como, oye, pues, soy venezolana o de donde seas, tengo tantos años, me dedico a tal cosa. Y otra muy diferente es que yo trabajo porque... O sea, vengas de donde vengas. Usar tu historia para obtener un beneficio económico y causar, pues, no lástima porque no me parece adecuada la palabra, pero digo, cierta empatía con otra persona o llegarle al corazón y decir, ay, pues, yo te quiero ayudar, si yo te pudiera ayudar con algo, o sea, me conmoviste. Pues no es eso, Rocío. Simplemente ellos, o sea, me preguntan cada uno en su postura sobre mí, quieren saber de mi vida y, pues, yo les digo lo que ha pasado, o sea, no les he mentido en ningún momento. Pero, a ver, él no me dijo, ay, te voy a pagar todo. O sea, el civico te está solucionando o cubriendo muchos temas económicos o todos los temas económicos. ¿Por qué entonces le vas con el mismo cuento a Carlos para que te dé dinero también? Porque dices, no me alcanza para mi curso, tengo que mandar dinero a mi familia. O sea, es el mismo discurso, ¿me entiendes? Te respondo, te respondo. O sea, quizás le dije, te dije a ti lo mismo. ¿Por qué, Rocío? O sea, salir con una mujer como yo cuesta, como te digo. Si yo, si él quiere andar con una mujer como yo, pues, o sea, le tiene que costar. Si me voy a 50 y 50 a pagarme yo mis cosas y que él no me apoye en nada, como que no me sirve. O sea, para eso me voy con mi amiga y mi amiga no me pide cuerpo, ¿verdad? ¿Estamos claros? Oye, Charly, ¿qué hay de la posibilidad? Porque puede existir lo mismo que tú has hecho tanto con Carlos como con Víctor, te lo pueden hacer a ti. Es decir, que tú te enamores de alguien y que ese alguien te utilice. ¿Lo has pensado? ¿Lo has considerado? Pues sí, pero mientras yo tenga las cosas claras, pues no veo por qué me tenga que afectar. Pero se supone que lo tienes claro, pero te involucras. En algún momento me puede pasar, pero pues, o sea, será alguna consecuencia que me tocara aceptar, pero pues hasta ahí, o sea, porque soy consciente de lo que he hecho. No. ¿Jamás? No, la verdad es que no. O en algún momento te han roto el corazón y dijiste nunca más, y de hoy en adelante, Charly va a ser así. Sí, una vez, para ser sincera. ¿Me imaginas? Sí, una vez. No me estoy desquitando, solo pues que ya no confío en nadie. No, simplemente ha puesto una barrera, ha puesto una barrera que yo no creo que sea insana, yo creo que es sana, pero ya está endureciendo demasiado esa barrera, porque además del caparazón tan importante que está poniendo como barrera, Irene, también está utilizando a los demás y es ahí donde no está bien. Exacto. Porque entonces se empieza a lastimar a otras personas, y una cosa es que decir, a ver, me voy a proteger, voy a tener cuidado, ya no voy a ser tan confiada, ya no voy a ser tan linda y tan buena gente y tan entregada, que se vale a ahora me las van a pagar, que yo creo que es donde está ya haciéndolo, ¿no? Sí, porque hay personas afectadas, porque tú no estás siendo realmente honesta con ninguna, o sea, tú estás utilizando a estos hombres y les estás de alguna manera rompiendo el corazón también. Y por otro lado, esta barrera que menciona Rocío, también te está lastimando a ti, porque no te estás permitiendo ser tú misma, no te estás permitiendo también la vulnerabilidad que es necesaria para amar y equivocarte y a lo mejor volverte a romper el corazón, pero eso es parte de la vida, te estás endureciendo y te estás amargando la vida, porque yo no veo que te veas muy feliz, o sea, yo no te siento muy feliz, te siento de alguna manera aparentemente empoderada, pero yo no veo que seas una mujer feliz, porque estás cerrada del corazón y necesitas abrir tu corazón y exponerte, exponerte realmente para ver quién es realmente Charlize y no este personaje que has montado, ¿no? De una mujer fría, de una mujer que solo usa su cuerpo, que calcula, ¿no? Ahora sí que pesos y centavos, el valor de su cuerpo y de su juventud, que también creo que es algo muy importante que tú le dijiste, Rocío, porque esto dura poco tiempo, ¿en dónde va a quedar la Charlize del futuro que estás construyendo el día de hoy? Porque este costo es muy alto, el dar tu cuerpo, tu energía, aunque no te enamores, estás dando tu cuerpo y tu energía a hombres a los que no amas y eso de alguna forma también contamina tu energía, contamina tus emociones y creo que allí si necesitarías a lo mejor una ayuda profesional, psicológica y darte la oportunidad de volver a amarte a ti misma. Yo creo que estaría bien que lo consideraras, Charlize, porque inclusive la vida, y estoy hablando la vida laboral de una modelo, tiene un tiempo. Entonces, ¿tú crees que no estás perdiendo demasiada energía y tiempo en relaciones que no te están construyendo en nada, excepto en que te facilitan pagándote la renta o que la bolsita que, créeme, o sea, nadie te las va a pagar? No, mujer, pida. ¿Tú crees que no estás perdiendo demasiado tiempo ahí? Pues, puede que sí, o sea, como puede que no, porque pues yo lo hago como un beneficio, o sea, momentáneo. La verdad es que el apoyo que me dan, o sea, yo lo utilizo para invertir en lo que realmente quiero, o sea, que es montar mi negocio. Y tú no te enfocas en las familias que vas destruyendo. Pues, a ti no te... Yo no destruí tu familia, quiero que eso lo entiendas. Pero resististe mi relación con él. No, ahora, Víctor, no. ¿Por qué me quiere culpar en víctima? Porque por defenderte yo siempre me la pasé peleando con él. Víctor, a ti cargo de tus acciones. A ver, por favor. Así lo quisiste. Tampoco te victimices, porque ahora resulta que después de estar insistiendo en la relación con Charlize, ya... Ah, no, es que tú fuiste la culpable de mi mala relación con él. Yo no quería perderla y no quería perderla por el amor que le tenía. 50. Pero por estar acá y ver con lo que sale... ¿Cuántos añitos? 50 años, Osir. Lo quiero escuchar de tu boca. 50 años. 50 años, señor, si un hijo o alguien más te puede manipular, por Dios santo, mide tu grado de madurez. O sea, primero tienes que saber qué quieres o qué no quieres. Tú estableciste las reglas. Ella me dio la ayuda porque ella me dijo que necesitaba su carrera de madurez. Una vez una amiga vio a Charlize con alguien en un restaurante muy cariñosa, muy amorosa, cosa que yo le dije y me tomó de aloco. Pues sí. Cosa que obviamente yo lo supuse porque está perdidamente enamorado, entre comillas. Porque realmente él es un hombre necio y terco. Cuando realmente era un hombre responsable, amoroso, cariñoso. En un principio llegó esta señorita, perdió el rumbo y créeme que para mí ha sido muy doloroso porque a pesar de que éramos muy unidos, quiso armar una familia con mi mamá. Tristemente no se pudo y la dejó con daños. Y ahora me culpo a mí por eso. ¿Yo qué culpa tengo? Porque estás manipulando el negocio de él. Yo no manipulo a nadie. Cosa que es un apoyo para mi mamá. Ángel, Ángel, a ver. Tu papá no creo que se deje manipular excepto por Charlize en este caso. Y mucho se ha hablado de las mujeres que de pronto están desesperadas por encontrar pareja o porque le resuelvan la vida. Pero ¿qué hay de los hombres que a cierta edad, Dios mío, parece que los vienen correteando y tienen una prisa por encontrar a alguien y pagar el precio que sea con tal de tener pareja, aunque no estén enamorados? Tengo una sorpresa para ti, Carlos. ¿Conoces a Carla? Sí. ¿Tu socia? Es mi socia. ¿Exnovia? Expareja, sí. ¿Cómo quedaste con ella? Porque yo sé que están en una pausa en la relación. ¿Qué hay de cierto? A ver, Carlos, ¿qué onda con Carla? ¿Cómo quedó la relación? ¿Terminaron hace cuánto tiempo? Cinco meses. ¿Y tienes tres? Con Charlize. Con Charlize. Ok. ¿Y seis de conocer a Charlize? Así es. Ok. ¿Pero ustedes se pusieron en pausa? ¿Por qué terminó la relación? ¿Ustedes son socios del restaurante? Somos socios del restaurante. ¿Va al restaurante? Va en ocasiones, va dos o tres veces por semana y seguimos teniendo el contacto diario para dar informes del mismo negocio. Hace cinco meses, bueno, yo conocí a Charlize hace seis. Ahí me presenté con ella y le dije que cuando quisiera podía ir y se veía bien atendida. Ah, pero no me habías contado que tu exnovia era tu socia en el restaurante. Pensé que era tuyo solamente. ¿Y no la veías ahí? No, nunca me comentó que tenía una socia y mucho menos que era su exnovia, Rocío. ¿Y por qué te enojas si no pasas absolutamente nada? Sí, porque pues él viene aquí a darse golpes de pecho de que muy sincero y ofendido y pues él también me falló. A mí me engañaste. Ay, pero él ya no tenía una relación. A mí nunca me preguntaste. Sí, pero nunca fue sincero conmigo, no fue honesto desde el inicio. Pero tú tampoco. Exacto, entonces no entiendo por qué él me viene a reclamar a mí. Yo te dije que íbamos a empezar una relación. Es que no se puede exigir lo que no se da, ¿no? Yo no tengo una... yo ya no tenía una relación. ¿Ni tienes? No. ¿La pusieron en pausa o no la pusieron en pausa? Yo le pedí un tiempo hace cinco meses porque la verdad nuestra relación ya no iba a ninguna parte. ¿Vivieron juntos? Sí. ¿Cuánto tiempo? Tres años y medio, tuvimos una relación, ella tiene una hija y bueno, pues yo desde ese momento vi como si fuera mi hija. Yo a ella la sigo queriendo como mi hija, la niña. Híjole, qué triste. ¿Y por qué no está conmigo? Fíjate, la sigo queriendo como si fuera mi hija. Y obviamente la niña pues también tendrá sentimientos hacia Carlos. Ahora, obligaciones y derechos. ¿Hacia la niña o hacia Carla o hacia los dos o hacia dónde, Mario? En este caso, ellos sí se reconocían como pareja. Sí. Entonces, estos tres años y medio, bueno, no hay una obligación como tal por parte de él porque ambos trabajaban en el mismo lugar y los dos tenían un ingreso similar. Es decir, sería una obligación recíproca y ahí mismo quedaría limitada. Ok. Y hacia la menor tampoco porque no debe estar registrada su nombre, únicamente a nombre de ella. Entonces, no tiene obligación hacia con ella más que una obligación moral y bueno, algo de dar algún alimento tampoco porque tienen los mismos ingresos por como se expresa el restaurante. Claro, y hablando de la relación moral, es aquí donde a mí me preocupa más porque si conviviste con esa nena, ¿qué le dijeron a la niña de la separación entre ustedes dos? Pues hablamos con ella que la verdad necesitábamos un tiempo para ver si podíamos regresar o no. Yo en ese tiempo volví a ver a Charlize y entonces a Carla le dije, ¿sabes qué? Necesito un tiempo para aclarar mi vida y mi mente. Pero no terminó tu relación con Carla. O sea, ¿no terminó así de hasta aquí nos vemos, vamos a seguir siendo socios en el restaurante? Como seguimos viéndonos seguido, casi diario, pues la verdad ya no tocamos el tema de la relación. ¿Pero dejaron la posibilidad abierta? Pues cuando yo le pedí el tiempo, sí. ¿Y ahora? Pues la verdad ahorita no he hablado con ella. Ella no sabe de que yo estoy con Charlize porque yo cuando le pedí tiempo empecé a tratar a Charlize. No fue inmediato, por eso, pero no, luego me involucré con ella. Fueron dos meses donde nos estuvimos. Sí, ¿para eso le pediste el tiempo? Tan santo no es. ¿Perdón? ¿Para eso le pediste el tiempo para conquistar a Charlize? Para conocerla y no engañarla. Porque yo dije, no sería justo estar con Carla mientras la conozco y después... ¿Pero a quién no quieres engañar? ¿A Charlize o a Carla? A Carla. Pues a Carla la estás engañando porque Carla no sabe de Charlize. A mí también me engañó. No, yo te dije que había dejado a mi pareja. Sí, pero no que te había dejado un tiempo ahí. Yo te dije que había dejado a mi expareja para conocernos. Y posteriormente de dos meses nos conocimos, yo le dije, ¿sabes qué? Me gustas mucho. Vamos a darnos la oportunidad como novios y yo a mis posibilidades te puedo ayudar. Pues así lo hacemos. Sí, pero no le dijiste a Carla, oye, me voy a dar la oportunidad de conocer a alguien más. Digo, no tienes que decir el nombre exactamente, pero pues sí te tengo que decir que si llegas a conocer a alguien... Es un doble moral. Es un doble moral. Porque seguimos siendo socios del restaurante. Y cuando Charlize iba al restaurante no se topaba con Carla. Nunca coincidió. Pero tú lo calculaste así o simplemente así pasó? La verdad pues fue por azar. Coincidencia. Porque ella tampoco era tan seguido que fuera. Ajá. Y Carla va dos, tres veces por semana al restaurante. Ella se encarga de las compras y pues de la niña. ¿Y si se hubieran encontrado? ¿Qué hubieras dicho? Quizá las hubiera presentado. La verdad es que no lo tengo. ¿Pero cómo presentarías a Charlize ante Carla? Pues como en su momento era conocerla, no le hubiera presentado quizá. Pero ya de esos tres meses en adelante a lo mejor le hubiera dicho yo estoy saliendo con ella como noviazgo, ¿no? Toda su favor, muy conveniente su versión. No sé. ¿Te enamoraste de Charlize? Sí. ¿Te enamoraste de Charlize? En tres meses, pues sí tengo un cariño por ella. Ahorita ya es mucha decepción y tristeza y la verdad yo no quiero terminar como el señor, ¿no? Pero a ver, ¿cariño o enamoramiento? O sea, porque una cosa es el cariño, otra cosa el amor. No, yo creo que fue cariño. Cariño. Cariño que podía crecer a una relación seria. Esa era la intención de mi parte. Por eso es que a lo mejor no le busqué como el señor, ¿no? Decirle, vamos a hacerlo por fuera, haciendo una relación. Yo le dije, me interesa que nos conozcamos como pareja, como novios. Y vemos qué pasa, ¿no? Obviamente como novios no nos vamos a enamorar en tres meses, quizá. Quizá a lo mejor a la semana. No pasó de nuestra parte menos de ella, mientras estando con otra persona. Pero posteriormente podría haberse dado. Pero qué bueno, me arrepiento y me da gusto de no terminar como él. Porque después de año y medio, yo creo que si me hubiera enamorado, viviría engañado. Si tu pareja no sabe de mí, hoy se va a enterar. ¿Y por Carla, qué sientes? También todavía tengo mucho cariño. Pero nuestra relación... ¿Usted te encariñas con todo el mundo? Sí, por todas. Pero ella fue una relación de amor. O sea, obviamente... ¿Y luego juntos? Claro. Fueron tres años y medio juntos. ¿Y ya no existe el amor entre Carla y tú? Siempre va a haber amor, pero ya como pareja, la verdad es que nos enfrascamos tanto en el negocio que pues la pasión, la llama del amor, o sea, ya se terminó. Bueno, ahorita la verdad es que pues no sé qué pensar, ¿no? No sé si voy a llegar a hablar con ella y platicarle. Me arrepiento de esa decisión en este momento. ¿Qué crees que fue lo que desgastó la relación? ¿Su sociedad en el negocio? La sociedad en el negocio de que realmente nos enfocamos tanto en el trabajo, porque lo empezamos desde cero juntos. Entonces, pues ya era trabajo, niña, trabajo, 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 y realmente no teníamos ya tiempo como pareja. ¿El negocio se comió la relación? Así es. Entonces, cuando yo conocí a ella, pues despertó otras cosas que yo ya no vivía hace un tiempo atrás. Pero no fue sincero con su ex. Porque en ese momento yo no estaba todavía conmigo, como novia con ella, yo apenas la estaba conociendo. Pero Carla te sigue esperando. Dije que no te quería. O sea, Carla está con la idea de que todavía puede ser que regresen, Irene. O sea, todavía se puede rescatar la relación. Y pues yo creo que en este sentido las mujeres también como que nos involucramos más y somos más respetuosas. No todas, no todas, pero la gran mayoría creo. Y cuando existe una pausa, pues dicen, yo estoy respetando esa pausa. Puedes salir con las amigas, puedes salir a comer, a tomar la copa, lo que sea, pero tu relación como que la sigues respetando, ¿no? Pues si no es lo mismo pausa que off, ¿no? Exacto. Así que si pausaste quiere decir que se están pensando, se están reacomodando las cosas. Y obviamente una relación con alguien más de tipo amoroso, pasional, sexual, pues no estaba en el trato. Al menos generalmente cuando decimos, hagamos una pausa, hay gente que dice, hagamos una pausa porque me quiero ir a divertir un ratito. Y entonces ahí tampoco hay sinceridad y no es honesto. Pero bueno, no se trata de juzgar aquí la situación. Creo que ustedes efectivamente se perdieron en el camino cuando involucramos negocios con el amor. En este caso, pues creo que aquí todo lo que ha habido es negocio, ¿no? Sí, negocio, negocio. Aparentando amor. Amor no ha habido. No ha habido, pero en el caso particular de ustedes, que eran una pareja, si se descuida sobre todo esta parte de vernos solos, de salir solitos, de tener nuestros espacios para el amor de pareja, el romance, la pasión, efectivamente ahí se apaga y es bien complicado además cuando hay una niña de por medio. A mí sí me gustaría decir esto que tú mencionaste hace un momento, Rocío. Lo delicado, ¿no? Lo delicado que es porque para esa niña eres una figura paterna, para esa niña eres una figura masculina muy importante. Y yo no sé si tú la veas, si tú puedas tener esta convivencia con ella de vez en cuando, porque ella está viviendo el duelo. Pero tal vez si mamá le dice, espérate que ahorita regresa, no, ahorita vamos a regresar, estamos viendo cómo hacer las cosas, pero evidentemente para la niña es una pérdida el dejarte de ver, el que ya no estés allí y sería bien importante que pudieras eventualmente darle espacios para tener esa convivencia, porque tú eres la figura de papá. Yo no sé si ella tenga convivencia con su papá biológico, pero al menos si vivieron tres años y medio juntos, si eres una figura preponderante en el desarrollo de la niña y que desaparezcas simplemente, es algo peligroso, incluso para su futuro comportamiento. Yo creo que es hasta peligroso pensar en tener una relación con quien sea que no esté basada en el amor a ti mismo. Básicamente, porque te estás poniendo en una posición bastante peligrosa donde te estás dando el cero valor, o sea, no estás apostándole absolutamente a nada. Y obviamente, yo les pregunto a ustedes, señores, ¿en verdad pueden ser felices así? Se los pregunto a los tres, porque realmente los tres están en esta situación. Digo, Ángel, ni en cuenta, porque, ¿no? Yo pensé que éramos felices. Pero ya, Ángel dice, no, yo no, a mí ni me metan en sus rollos. Pero ustedes tres, como personas adultas, ¿se puede ser feliz así? De mi parte sí, porque pues nunca busqué enamorarme de nadie, la verdad. No es mi objetivo, al menos en este momento de mi vida. Pero tú, ¿tú crees que la felicidad importa? O sea, ¿te gustaría ser feliz algún día? Sí, claro, puedo ser feliz conmigo misma, solo me gasto. Y entonces, ¿por qué tienes parejas que no te llevan a ningún lado? No es que no me lleven a ningún lado, o sea, me conviene tenerlas porque pues me apoyan. O sea, ¿te llevan a más a comprarte cosas? Pues, busco que me apoyen, o sea, no busco que me lleven a la felicidad, o sea, la felicidad me la puedo dar yo misma, no necesito de ningún hombre. ¿Y ustedes, señores? No, yo obviamente ahorita estoy muy triste, muy decepcionado y arrepentido, como te dije, porque de haberme imaginado su verdadera cara, pues no hubiera tomado yo la decisión. O sea, no estoy viendo la tuya y menos para mí no me involucre. Víctor. Muy molesto, Rocío, estoy muy molesto. ¿Contigo mismo? Pues con todo, yo creo que con todo, porque cuando yo me divorcié, realmente me dio un tiempo, pero cuando la conocí, pues yo creí que esto iba a progresar, que se iba a llevar todo bien. Y mira con lo que salió. No podía progresar, siendo que tú mismo pusiste las bases de la relación y era, no vamos a ningún lado, vamos a disfrutar. Pero cuando le dije que nos vinieramos a vivir juntos y ya estaba con esta persona, ¿por qué no me dijo? No, ¿por qué no dijiste tú? Vamos a vivir juntos porque esta relación tiene que dar un paso más. Y ya esto, vamos a tener un compromiso más serio. Eso le dije, Rocío, eso fue lo que acordamos. No nos casamos, Rocío, tan sencillo como eso, no nos casamos. No hace falta un papel o un documento para expresar respeto y amor a otra persona. O sea, puedes vivir con esa persona y respetarla como si estuvieras casado con él. En lugar de estarme rechazando todo el tiempo y ponerme pretextos, me hubieras dicho, estoy saliendo con otra. Gracias. Gracias por ver el video.